Muy buenas noches Madero, ¿se la están pasando bien? Que disfrute cada quien, sinceramente lo espero. Yo soy como un reportero y con lo que voy haciendo, a nadie insulto ni ofendo, simplemente en tono chusco, a mi estilo reproduzco hechos que van sucediendo. Entonces ya me la saco para que tomen nota ya, la información claro está, y en caliente desempaco. Lo primero que destaco en mi parte informativa, que en el cuerpo les describo según versión emitida, mi llamar se consolida como el máximo atractivo. Muchas gracias. 500 mil visitantes, es cuenta que hasta hoy nos dan. ¿Es que acaso contarán uno a uno a los paseantes? Por cierto, que en este instante para comentar a provecho, si sospechan con el pecho para hacer dicho conteo, por lógica ya lo creo, calculan con el pie derecho. Donde sí, donde sí, donde sí no hay cuenta ya, será con los cocodrilos, los que con mucho sigilo, ándale aquí para allá. Y nada extraño será, ya que nos han puesto en jaque, que ante el temor de un ataque, un estruendoso, algún estruendoso gas, o alguno cuate quizás, puede que alguien se lo saque. Allá en Tampico también, el turismo se destaca en vehículos, o a pata por todas partes se ven. Y ha de gozar cada quien en sus sitios de interés, de momento del estrés se sentirán liberados, y si pidieron prestado, pues ya pagarán después. Seguiremos informando de manera muy cordial, tras el corte musical. Venga entonces, el guapango. ¡Aquí hay una amante rosa, una viuda enamoré! Al pie de una amante rosa, una viuda enamoré, me dijo una muy graciosa, no puedo, me duele un pie, pero sí es para esas cosas, más que si algo ya no lleva. Caminito de arena, caminito de en medio, que regrese a la casa, eso tiene remedio. Caminito de arena, caminito de la amante rosa, no sale muy grande, Que regrese a la casa, eso tiene remedio Caminito de Arías, Caminito de Medio Que regrese a la casa, eso tiene remedio Ando buscando remedio, para salir de un aprieto Ando buscando remedio, para salir de un aprieto, aprieto A mi me dio los medios, y yo se los debo aprieto Viento me aprieta por ellos, y yo por ellos aprieto Caminito de Arías, Caminito de Medio Que regrese a la casa, eso tiene remedio Caminito de Arías, Caminito de Medio Que regrese a la casa, eso tiene remedio A una aprieta vivo amando, que tanto su amor me aprieta A una aprieta vivo amando, que tanto su amor me aprieta He de morir por la aprieta, si ella me sigue apretando Por la aprieta delirando, en tan fuertes condiciones Son tan fuertes las pasiones, que ya me aprieta la idea De pensar en que aprieta sea, la que aprieta el corazón Caminito de Arías, Caminito de Medio Que regrese a la casa, eso tiene remedio Caminito de Arías, Caminito de Medio Que regrese a la casa, eso tiene remedio Caminito de Arías, Caminito de Medio